Hola amigos hoy quiero hablarles acerca de lo importante que es comer alimentos fermentados como es el chucrut y que te recomiendo tenerlo siempre en tu nevera posiblemente el alimento fermentado con probióticos que tú estás acostumbrado comer es el yogurt pero existen otros muy fáciles de hacer que lo podemos hacer en casa como es el chucrut y personalmente te recomiendo más hacerlo en casa que comprarlo porque todos los que conseguimos por ahí en el supermercado por lo general tienen químicos y no precisamente va a tener todos los beneficios de un chucrut que puedas hacer tú en casa además todos los chucrut son distintos dependiendo de quién los haga porque no es lo mismo la cantidad de bacterias que yo pueda tener en mi mano y en mi cocina para fabricar mi chucrut al que puedas tener tú en tu casa esto suena como a cochino como pero no estamos hablando de que estas son las bacterias que van a fermentar el chucrut y que son beneficiosas para tu organismo entonces no es lo mismo el chucrut mío que el chucrut que tú puedas hacer y mucho menos va a ser igual al chucrut que puedas comprar en el supermercado que lo hicieron en una máquina y que además a lo mejor ni siquiera tiene los probióticos y los fermentos vivos que son los que te van a ayudar en toda la parte digestiva porque debemos comer alimentos fermentados ya te voy a contar uno es beneficioso porque contienen probióticos y todos necesitamos probióticos para aumentar y fortalecer nuestra flora intestinal que son todas estas bacterias que nosotros tenemos en el estómago y en nuestro aparato digestivo va a ayudar a nuestro organismo a depurarse a salir de todas esas toxinas que no queremos en nuestro organismo tú te la pasas tomando un juguito de tox bueno el chucrut te va a ayudar de manera natural nos aporta minerales como el hierro como el fósforo como el magnesio y además como el calcio indispensable para tus huesos indispensable para tus uñas para que tu cabello esté hermoso la col fermentada además es rica en enzimas nosotros vamos perdiendo a través de los años enzimas por el consumo de alcohol por el consumo de café inclusive por el tabaco por medicamentos por los malos hábitos alimenticios estas enzimas son catalizadoras de muchos procesos químicos de nuestro organismo y la col nos va a traer todas esas enzimas que hemos estado perdiendo a nuestro cuerpo es rico en vitamina A en vitamina B1 en vitamina B2 y C que es importantísima para la absorción de hierro nos va a ayudar a combatir resfriados porque va a repotenciar nuestro sistema inmunológico te va a ayudar para el estreñimiento y también te va a ayudar para la digestión te ayuda en todo el proceso de digestión y si tienes un problema inclusive de colon o de intestino inflamado también te puede funcionar de todas maneras es bueno que le preguntes a tu médico porque el comenzar a comer comida fermentada tal vez tu cuerpo mientras se está adaptando pueda tener algunos efectos secundarios como gases por ejemplo entonces este cuando lo comas está pendiente de cómo reacciona tu cuerpo pero te aseguro que a medida que lo vas comiendo tu cuerpo va reaccionando mejor y vas obteniendo todos estos beneficios que necesitas del chucrut de verdad es increíble todos los beneficios que puedes obtener con solo agregar una cucharadita de tu chucrut a ensaladas o también los puedes consumir como acompañante de tus carnes bueno y ahora que ya les di esta clase de chucrut para convencerlos de que lo hagan vamos a hacerlo porque es súper fácil empezamos hoy vamos a preparar un delicioso y beneficioso chucrut o sauerkraut esta receta sólo lleva dos ingredientes sí aunque no parezca lleva sólo dos un repollo blanco o morado el que más te guste y sal por supuesto yo voy a usar rosada una cucharada de sal por cada kilo de col no usa sal blanca rofinada eventualmente vamos a necesitar agua un bol grande un envase de vidrio que tenga tapa una lámina de papel absorbente o alguna tela muy fina una liga una cuchara de madera plástico voy a empezar cortando el repollo en cuatro partes y luego lo voy a cortar en tiras lo más finas posible le voy a agregar sal rosada si quieres podemos comenzar a masajearlo de una vez o también lo puedes dejar reposando 10 minutos para que empiece a botar el agua a mí me gusta empezar a masajearlo de una vez para ir cortando todas estas fibras y con la sal vas a ver cómo comienza a salir el líquido tienes que tener mucha paciencia así que mientras haces esto puedes aprovechar de suscribirte a mi canal y a mi página web a medida que vas masajeando ve agregando más sal vas a masajear bien con ambas manos lo vas a apretar fuerte para que vaya saliendo todo ese líquido que necesitamos recuerda que no tienes que agregar ningún líquido adicional vamos a trabajar al principio solo con el líquido que está botando el vegetal cuando sientas que ya está bastante suave e hidratado vas a proceder a colocarlo dentro del envase de vidrio a medida que lo agrego voy a ir comprimiéndolo con fuerza y verás como se va llenando de agua es mejor que no llenes el envase hasta arriba con el repollo deja espacio para el líquido si tienes algo que puedas meterle para que se mantenga hundido como una bolsita llena de agua mejor sin embargo si al final al llenar el envase notas que el chucrut todavía no está cubierto con agua debes preparar una solución de agua con sal o salmuera y llenar hasta arriba tienes que asegurarte que la col no flota en la superficie y siempre esté sumergido una vez que lo tengamos en el envase bien comprimido y con el agua ahora lo vamos a tapar con el papel o la tela y le vamos a colocar una liga un papel o una tela porque este fermento tiene que respirar lo vamos a conservar en un lugar oscuro de la despensa cuando lo puedes comer lo puedes comer desde el primer día te vas a dar cuenta que es delicioso sin embargo mientras más días los dejes fermentando más activo estarán los probióticos obviamente el primer día no hay ningún fermento déjalo entre cuatro días a cuatro semanas fermentando te darás cuenta que a los cuatro días ya empezarás a notar que salen unas burbujas y esto es una buena señal porque está empezando a fermentar el tiempo que lo vas a dejar va a depender del sabor que te guste del chucrú yo la verdad a la semana ya lo estoy comiendo pero claro que más tiempo fermentando más bacterias y más beneficios una vez pasado este tiempo puedes mantenerlo refrigerado en la nevera y esto te puede durar hasta tres meses incluso hasta más si lo empiezas a comer mientras fermenta asegúrate de comprimirlo siempre que lo comas el repollo siempre debe mantenerse por debajo del líquido qué pasa si no haces esto si el repollo queda por fuera de la superficie o flotando en el agua te vas a dar cuenta que va a salir como una especie de hongo o moho puedes eliminar esa parte con cuidado no hay problema pero no es agradable así que mejor manténlo bien humedecido por debajo del líquido cuando ya lo pruebes y tengas el sabor que te gusta empieza a disfrutarlo realmente es delicioso y recuerda que el chucrú también puedes hacerlo con más tipos de vegetales por ejemplo de zanahoria, cebolla, pimentón e incluso aún no lo he hecho pero quiero preparar uno de piña lo hacemos si quieres que hagamos más comida fermentada déjame un comentario y lo preparamos por favor comparte esta receta por tus redes, por whatsapp es importante que comamos más comida natural y más comida fermentada ¿viste qué fácil es? te voy a recomendar que lo tengas siempre en tu nevera, él no se va a dañar él te puede durar muchísimo tiempo en la nevera siempre y cuando le des un buen uso o sea no vayas a utilizar cucharillas usadas para sacar el chucrú siempre utiliza una nueva y manténlo siempre debajo del líquido para que no se dañe y bien tapado te recomiendo utilizarlo en ensaladas, en tus sándwiches, en tus arepas, en el desayuno, con los vegetales yo siempre lo utilizo mezclado con los vegetales le da un sabor mágico agrio a tus comidas a mí personalmente me encanta y con todos esos beneficios se los recomiendo espero que te haya gustado este vídeo de hoy te voy a pedir por favor que lo compartas que me apoyes con tu manita arriba y si tienes alguna pregunta por favor déjamela en los comentarios no olvides suscribirte a mi canal que estoy muy motivada a subirte todas las semanas por lo menos un vídeo suscríbete también a mi newsletter en mi página web para que recibas consejitos exclusivos y recetas exclusivas directamente en tu email si ese es el chucrú por favor no olvides compartirme la foto en mis redes sociales y será hasta la semana que viene cuando nos veamos en un próximo vídeo quiero verlos a todos con su chucrú en la nevedad no olvides suscribirte a mi canal